Música ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Vale! ¡Listo! ¡Ahí están en el centro! ¡Acción! ¡Vamos a primero! ¡Vamos a primero! ¿Vamos a primero? ¿Con los ojos lo juntas todo? ¡Está bastante! ¡Tú ha sido el juguete! ¡No! ¡Ahora ya! ¡Llegamos a primero! ¡Ahora! ¡Sobra, sobra! ¡Con respecto a este ya nos vamos a... ¡Ahí! ¡Por aquí, padre! Me entré por aquí porque quiero sacar baña. Gracias por ver el video.